¿Cómo reactivar la economía? En ese sentido para que el narcotráfico no se venga a convertir en una competencia que nos saque a los muchachos de las escuelas, de los colegios y que digan ahora yo tengo dinero, ahora no necesito lo otro. Claro, y eso está claro, Roger. Desde el punto de vista represivo hay que hacer cosas importantes, pero desde el punto de vista preventivo nuestro plan 1414, así lo hemos llamado, el plan de gobierno se llama plan Esperanza. Invito a toda la gente que nos está viendo a que en la página fabricioalvarado.cr descargue nuestro plan de gobierno, un plan de 256 páginas, donde hablamos del plan 1414, que es el plan para generar empleo. Hoy por hoy, o más bien para cuando el gobierno empiece, en mayo del 2022, estamos hablando de que el desempleo podría rondar en un 20%, entre el desempleo normal, más lo que se conoce como los desalentados, que son los que han dejado de buscar trabajo, porque ya se cansaron de buscar trabajo, más el subempleo. Podríamos hablar de un 20%, más o menos. Nuestra meta es, para finales de nuestro gobierno, entregarlo en un 6% como máximo, a través de diferentes acciones, diferentes proyectos de infraestructura de muy gran tamaño. Por ejemplo, el canal verde interoceánico, conocido como canal seco, es un proyecto que va a beneficiar a nueve municipalidades del país, entre las cuales están por lo menos cuatro o cinco, que están entre las más bajas en el índice de desarrollo humano, social y económico, en la zona norte del país. También la reactivación del turismo, precisamente a través de instrumentos financieros que permitan, especialmente a las pequeñas y medianas empresas turísticas, volver a surgir, siendo que en pandemia se perdieron más de 200 mil empleos en el tema de turismo. Entonces, la generación de empleo es vital. Atacamos la pobreza, perdón, atacamos la pobreza generando empleo, pero también atacamos la inseguridad generando empleo, porque hoy por hoy está comprobado que muchos que han cometido delitos, los han cometido precisamente a falta de tener, y obviamente no los justificamos, pero a falta de tener un empleo, de tener cómo llevar sustento a su familia. Y desde el punto de vista de la educación, es necesaria una reforma. Ha quedado claro en estos años que estamos en una crisis, el mismo estado de la educación, que es un informe que se presentó hace un par de meses, estableció lo que se llama un apagón educativo, es decir, estamos en una crisis educativa donde no solamente estamos mal en cuanto a la enseñanza académica, sino en cuanto a los valores en la educación, en cuanto a la infraestructura educativa, 883 centros educativos con orden sanitario, o sea, que no funcionan, que no sirven, no hay conectividad en el país. Tenemos que meter a los estudiantes en una reforma educativa donde incluyamos las conocidas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, donde llevemos conectividad para poder también darles herramientas como computadoras, tablets, para que puedan acceder a una educación de calidad, pero donde también les enseñemos herramientas para emprender, donde les enseñemos cultura financiera, para que cuando salgan del colegio, de la secundaria, no salgan a endeudarse con la primer tarjeta de crédito que les ofrezcan, para que sepan también administrar sus recursos, para que sean buenos administradores, y por supuesto también el tema de valores, eso es fundamental porque eso también va a ser un blindaje en el tema de la inseguridad.